En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a podar el jardín para que duerma en silencio En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue en sueños En un universo negro, como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Y en una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos construya al pensamiento Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Encontrar nuestro camino, nuestro aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Y vivir, vivir lo nuestro mundo En un mundo sin lamentos, sin el amor Y vivir lo nuestro amor para que no se nos construya al pensamiento Y vivir, vivir lo nuestro amor para que no se nos construya al pensamiento Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento Sin nadie que te oponga A que feliz es el cebo ¡Sabor! Párese por allá, papá Venga, Eliani, párese aquí Ahora sí Eliani, ¿cómo le fue? Muy bien Espectacular ¿Qué le pareció cantar con el papá? Excelente Señor, ¿qué le pareció los pasitos? La mejor experiencia de mi vida Estar junto a mi hija cantando Usted tiene una orquestita o algo Porque usted le mete la salsa y al swing Bueno, escuchemos la opinión del jurado Señor, le metió pasito tipo gran combo Usted le metió la salsa Yo no sé Y nada más le faltó Sí, sí, le faltó ahí un Pasito Para marcar Sí, para marcar Para marcar un poquito Yo no sé si usted estaba consciente O le salió de chiripón Pero en un momento Logró hacer armonía con su hija Que no es fácil hacer estas cosas Eliani Esa es la Eliani Esa es la Eliani que quiero ver en el escenario Te felicito Gracias Mi calificación Gracias ¿Qué dice la barra? ¡Chico! Eliani Yo creo que hay una diferencia Y te lo dije la otra vez Entre tener una buena voz Ser un cantante Que es cuando uno tiene la capacidad De transmitir en ese escenario Y convertirse en una estrella Hoy Tú te estás convirtiendo en una estrella Gracias Has hecho lo que te hemos dicho Saca todo eso Emociona Te transmite Y hoy me lo demostraste Yo tenía miedo Pensé que no lo ibas a lograr Pero me callaste la boca Esta es mi calificación Gracias Y la barra dice ¡Chico! Eliani Eres una salsera Además de baladista Es impresionante Cómo has manejado la salsa De una manera Soberbia Y excepcional La verdad No tengo Nada que decir Extraordinario Te felicito Eliani Que voz más hermosa Tito Pone calificación De De Gracias Gracias ¡Chico! Eliani Toda una artista Y sabes que Lo más importante de todo Es que hoy De verdad Disfrutaste Lo que estabas haciendo Al lado de tu papá Gracias Bailando salsa y todo Merece totalmente Bailando salsa y todo Merece totalmente Bailando Y la barra dice ¡Gracias! ¡Cinco! Promedio de cinco Y la aceptación en el Twitter Para Eliani Es de Me informa 96% 93% Gracias Y ahora ¿Qué dice la tía Denise? Ay, ay, ay Ponamá Esto cada segundo Se pone muy emocionante Calificación perfecta Excelente comentario Muchísimos aplausos Aquí estaba la hermana Que ella se iba a bailar Al escenario Cuénteme más Lo único que me puedo decir Es que mi papá Y mi mamá Espectacular Espectacular ¡Sablo a mi barra! Así es Y tenemos aquí A la hermana gemela De Eliani Panamá Para que la conozca Cuéntame mi amor ¿Cómo te sentías? Bien Un poco de nervio Pero ya lo controlé Bueno Ya saben Miren Son idénticas ¿Verdad? ¿Qué les parece? De verdad que sí ¿Verdad?